La institución educativa parroquial San José celebró el primer día de logro en los niveles de inicial y primaria. Recibieron a los padres de familia e invitados. Desde los más pequeños niños y niñas, comprometidos con sus aprendizajes, demostraron sus logros con mucho entusiasmo. Como podemos apreciar, a una niña exponiendo la aparición de Manco Capac y Mama Ogyo. De niño Álvaro Bojín invitó al general San Martín con bandera en mano. Realizó la proclamación de la independencia. Y ahí ellos caminaron, 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 caminaron y llegaron a la espalda del cerro de Guanacá. Muy buenos días amigos. Hoy les voy a hablar sobre la independencia del Perú. En la mañana del 28 de julio, llevamos de ahora a mi edificio, el cielo despejado, mientras que los vecinos salían las calles y plazas, la comitiva, salió al palacio de Reynal. San Martín salió de los deos de forcer, acompañados del marqués de Montemiro, que portaba el cantante. San Martín subió al estiado, tomó el pabellón nacional y elevándolo en alto, dijo estas palabras. Desde este momento el Perú es libre, independiente por la voluntad general, pueblo, sobre la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva libertad! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! Un abrazo para nuestro Perú. Por su parte la profesora Leonor de la Cruz Ochoa, indicó que esta celebración no es otra cosa que la rendición de cuentas de los logros que han conseguido los docentes en el desarrollo de capacidades y aprendizajes de los alumnos en lo que va del año. Esa es la primera oportunidad que tenemos durante el año en nuestra Escuela Parroquial San José. Estamos desarrollando hoy día con mucha alegría esta gran fiesta, que es el Día de Logro de la Educación Inicial de nuestra escuela. Justamente hay un compromiso muy importante por el Día de la Universidad de Patriótico. También, claro. Estamos relacionando todas nuestras actividades en homenaje a nuestro querido Perú. Justo, finalmente, se van a contar con el apoyo de los padres de familia para participar en este Día de Logro. Agradezco oportunamente a los padres de familia por su gran apoyo y colaboración. Gracias a ellos, es lo que la educación vamos a dar con su gran colaboración 100%. Gracias.